Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes capturaron a tres habitantes en condición de calles sospechosos que llevaban elementos de bioseguridad en sacos. Bueno, en las horas de la mañana se presenta un hecho, mediante lo cual las labores que se realizan por parte de las unidades que compone el Modelo Nacional Comunitario por Cuadrantes del Distrito Especial del Municipio Barranca de Armeja, mediante las cuales observan a unos ciudadanos habitantes de calle con una actitud sospechosa. Inmediatamente son abordados, se le verifican unos costales, los cuales tenían en su interior unos elementos de bioseguridad y unos elementos de cobre. Posteriormente las autoridades son alertadas por una ciudadana que reportó el robo de un establecimiento comercial y de los elementos que llevaban estos sujetos. Minutos después se realiza una llamada al centro automático de despacho por parte de una ciudadana, quien tiene un establecimiento comercial por el sector de Buenos Aires, la Comuna 1, en donde nos manifiesta que se habían hurtado unos elementos en las horas de la madrugada. Inmediatamente se trata de tomar contacto con la ciudadana, se identifican estos sujetos, se individualizan y se, lógicamente, ponen a disposición de la autoridad competente. Los elementos que lograron ser recuperados por las autoridades tienen un valor aproximado entre los 3 y 5 millones de pesos. Lo que se evidencia en este momento y se puede apreciar es que los elementos pueden tener un valor aproximado de 3 a 5 millones de pesos. Son como lo que podemos mirar es una cafetera, unos elementos como cintas, elementos de primeros auxilios, unos trajes de bioseguridad, unos cobres y unas escaleras industriales. Estos sujetos, según las autoridades, ya habían sido puestos anteriormente a disposición de la autoridad competente. Sí, claro, efectivamente ya se ha tenido conocimiento anteriormente en varias ocasiones de que una femenina siempre ingresa a estos establecimientos y se ha hurtado diferentes elementos. Se ha puesto en varias ocasiones ante la autoridad competente, pues esperamos de que se le dé la medida de aseguramiento intramural. Ante cualquier emergencia o denuncia, usted se puede comunicar a la línea de atención 123 o al número del cuadrante más cercano.